Ahora sí, el tiempo de amar viene a morir Ahora sí, darle a mi corazón la delicia de amor que tiene la vida No me deshacerá, porque a mí me lloraré, que es mi bendición Alguien te lo verán y te arrepentirán, corazón y gritar Y ese malo pensará, que a mi lado estará toda la vida Si antes Dios es de reconocer, que el encanto se va, que el amor termina Si pudiera soñar, por medio año no sé, para quererte Todo en realidad, el tiempo adivinó, para perderte Ella vive otra bola y yo me pude soñar en los mares Amor de juventud, que me dejo que yo no pude dar un té Y si acaso volviendo, quisiera saber, que el encanto En mi tumba llana, volveré a pedir a tu recuerdo Amor de juventud, que el encanto se va, 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 que el encanto se Amor de juventud, ya perdé lo que yo me pude dar Y si acaso por ver, me pude ser, sabén, perdé lo que yo me pude dar Y si acaso por ver, me pude ser, sabén, perdé lo que yo me pude dar